Un barrio gladiado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un cuello que resuja en la corta de abistonga, mientras que una peleta grita como una flor. Es pera coqueta, bajo la grieta luces paro. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental, llena fuego, es todo el barrio Toledo de los días de Arrabal. Al viejo barrio, perdona si al enojarte se me pianta un lágrimón. Y al robar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de los gritos y tus amores. En tus muros comí acero, yo grabé nombres que quiero rosar. La milonguita era rubia amargo, de él la primer cita, la pa y carrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental, llena fuego, es todo el barrio magrego de los días de Arrabal. Barrio, viejo barrio, perdona si al enojarte se me pianta un lágrimón. Y al robar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Y al robar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¡Gracias!